bienvenidos lectores a cuenta cuentos con la señora lectora soy yo la señora lectora y hoy vamos a leer un cuento que se llama tiranosaurio soso espero que les guste tiranosaurio soso escrito por julia donaldson e ilustrado por david roberts en un pantano junto a un río donde la vegetación es abundante vivía una manada de adrosaurios que paseaban río adelante y ululaban arriba los ríos arriba los juncos y arriba los atracones de jugosas plantas que no estamos juntos pero al otro lado del caudaloso río en una colina frondosa vivía un cruel tiranosaurio con su horrible y expulsante esposa y gritaban arriba la casa arriba la guerra y arriba los atracones de adrosaurio que nos dejan la barriga llena pero los dos tiranosaurios expulsantes crueles y sanguinarios a los adrosaurios no podían atrapar porque no sabían nadar y murmuraban abajo el agua abajo la humedad y qué pena que los puentes no se hayan inventado ya pero una pequeña consugnatus aunque para abreviar la llamaremos comp robó un huevo de adrosaurio que en un nido junto al pantano encontró y con él se fue nadando y con él echó a correr y murmuraba qué lista soy y qué contentos se pondrán mis bebés con un huevo de adrosaurio para comer hoy aterrada soltó el huevo y corrió para salvar su vida oyendo del tiranosaurio y de su horrible esposa querida el huevo de adrosaurio se fue rodando y al final se fue a detener en el lugar menos pensado el nido donde el tiranosaurio tenía a sus bebés la madre tenía grandes fauces y unas patas gigantes pero su cerebro era muy pequeño y no vio que había más huevos que antes y cantaba asoma terrores míos vuestras escamosas colitas vuestros puntiagudos dientecitos y vuestras aterradoras uñitas del huevo uno y del huevo dos salieron unos perfectos bebés pero la madre quedó horrorizada cuando vio al bebé número tres y refufuñó parece debilucho se le ve raquítico y que brazos tan largos y mira su boca parece un pico necesita alimentarse dijo el padre y llevo carne a los bebés los dos primeros tragaron y engulleron pero el tercero se negó a comer y dijo lo siento mucho no soy capaz y esa carne tiene mal aspecto una planta me gustaría más una planta no nos pongamos nerviosos gritaron los padres sus hermanas le pusieron un apodo tiranosaurio soso y gritaban arriba la casa arriba la guerra y arriba los atracones de rosario que nos dejan la barriga llena el pobre tiranosaurio soso intentó cantar con ellas pero todos le gritaban cállate soso no te sabes bien la letra pues ululaba abajo la casa abajo la guerra y abajo los atracones de rosario que nos dejan la barriga llena las hermanas de soso crecieron rápido e iban a casar con papá y mamá pero a soso le dijeron no eres lo bastante feroz para venir a casar y él lloraba me han dejado solo hay de mí y siento que esta no es mi casa voy a escaparme de aquí así que corrió hacia el río donde encontró algo hermoso una manada de adrosarios que ululaban llenos de gozo y ululaban arriba los ríos arriba los juncos y arriba los atracones de jugosas plantas que no estamos juntos y allí junto a la orilla sintió una repentina necesidad así que se zambulló en el agua y descubrió que sabía nadar los atrosarios fueran a saludarle a la orilla del caudal oso río y ulularon que alegría verte y toma estas plantas amigo y soso que estaba encantado de que no hubieran salido corriendo se dio un atracón de plantas y con ellos pasó el día jugando y riendo entonces miró hacia el río y les preguntó pero mis ojos que ven quién es esa criatura del agua y riendo le dijeron eres tú fíjate bien esa noche hubo trenos y relámpagos la tormenta un árbol derribó y cayó atravesado sobre el río y los dinosaurios gritaron y gritaron arriba la casa arriba la guerra y arriba los atracones de rosario que nos dejan la barriga llena las hermanas de soso se subieron al puente pero cruzarlo costaba mucho trabajo pues delante de ellas apareció soso gritando cuidado mirar abajo y miraron hacia el agua y las dos soltaron un grito una chilló monstruos acuáticos y la otra chilló auxilio su madre gruñó que tontería y camino por el árbol hacia ellas entonces miró hacia el agua y exclamó rayos y centellas las tres se echaron a temblar y el padre dijo no nos pongamos nerviosos so es todas iguales de ñoñas que tiranosaurio soso fue hacia el puente mofándose a zancadas seguro que han exagerado pero cuando miró hacia el agua saltó en el aire sobresaltado y como ululaban los sadrosaurios cuando con un golpe aterrizó por la mitad el árbol partió y cuatro tiranosaurios cayeron al agua y agarrados a un tronco sin parar de balbucear cayeron cascada abajo hasta llegar al mar los sadrosaurios todos a una ulularon felices epip hurra bravo por el heroico sadrosaurio soso y por su bravura colorín colorado este cuento se ha acabado muchas gracias por escuchar este cuento si les gustó el cuento suscríbete al canal gracias chao adiós